informar que a partir mañana miércoles día veintitrés al viernes veinticinco de marzo iniciamos la jornada de vacunación en cuarenta y ocho municipios del estado de Puebla, este incluye la zona conurbada y la y la región de Tehuacán, se habilitarán ochenta y siete puntos para la aplicación del biológico, van a estar de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde, es para el refuerzo de dieciocho años y más, así como rezagados y segundas dosis del del grupo etario de doce a diecisiete años con comorbilidades y vamos a estar en el área conurbada en en las Cholulas, San Andrés, San Isabel, San Pedro, en San Martín, Texmeluca, en Cuauhtancingo, Coronango, Huecozingo, y en el Valle de Tehuacán, en Santiago Miahuatlán, Salmimilulco, Tepe.